A todos, no me voy a extender mucho, porque el cielo que hay arriba lo veo muy difícil de que podamos aguantar sin abrir los paraguas. Pero es que no he podido aguantarme, aparte de un comunicado que nos ha llegado no hace una hora desde Madrid. Yo os voy a decir una cosa, a mí pongo poco la televisión, pero cada vez que la pongo, como diabética, me baja el azúcar. No encuentro el motivo por el que dicen los políticos que los pensionistas hemos ganado poder adquisitivo porque han bajado los precios. ¿De qué? ¿De qué? Si este mes pasado nos ha subido la luz, que tenemos que estar los pensionistas con velas, eso es lo que hay que mirar. ¿Qué hemos pagado el kilo de tomates a noventa céntimos, que antes era uno diez, y al agricultor que le habéis pegado? ¿Qué le habéis pagado a qué ha cuidado el tomate y el pimiento? ¿Qué le habéis pagado? ¿De qué os estáis beneficiando? Esas grandes superficies son las que se benefician de nosotros, de todos los pensionistas y del resto del pueblo. Lo que no podemos consentir es que una barra de pan que nos la ponen a cero cincuenta céntimos, en pesetas, ¿cuánto es, compañeros? ¿Cuánto es, compañeros? A mí no me engañáis con cero cincuenta, a mí no me engañáis con cero noventa, todavía sigo contando en pesetas. Tengo 700 euros de pensión, miento, 715. 715. Tengo para pasar el mes, después de hacer los pagos, me quedan 180 euros y no me da vergüenza. Ahora, eso es lo que tenemos que defender. Las pensiones que hemos cotizado y que han cotizado nuestros maridos. Tenemos derecho a la totalidad de la pensión que ha dejado mi marido al fallecer. Hoy veo pocas mujeres en la plaza. Reconozco que nos urge más hacer la comida para nuestros maridos, nuestros hijos y nuestros nietos. Porque muchas de nosotras seguimos viendo y seguimos dando de comer a nuestros hijos y a nuestros nietos porque a ellos no les llega. Pero mientras haya gente sentada en los bancos, gente de cuarenta, cincuenta años, que están parados, que igual trabajan a la tarde tres o cuatro horas, cobrando luego los que les da la RGI, mientras Dios no los vea adelante, aquí, luchando, para mí, creo que cuando el último haitíte doblemos el ojo, vais a tener que moveros. Nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer. Yo digo que nosotros somos los niños del cuarterón. Los niños le dicen mi madre, te lo pagaré cuando cobre mi padre el sábado. ¿Os acordáis? Pues yo sí me acuerdo. Y eso lo tengo delante. No tenemos que doblegarnos ante el orgulloso. El orgulloso tiene que darnos las gracias de que están ahí gracias a nosotros. Gracias a nosotros. Y ahora os voy a leer lo que nos han pasado esta mañana. En estos momentos, cientos de compañeras y compañeros pensionistas de numerosas plataformas de Madrid están manifestándose en frente del Congreso de los Diputados para protestar por las nefastas recomendaciones del Pacto de Toledo, el cual se olvida de las pensiones más bajas y que aliándose con bancos, aseguradoras y algunos sindicatos pretenden potenciar los planes privados de empresa que debilitarán el sistema público de pensiones. Esto no lo tenemos ni que consentir. Tenemos que salir a la calle. Yo no tengo por qué pagar un seguro privado. No lo tengo por qué pagar. Porque he cotizado a la Seguridad Social y esto no lo hizo. Bueno, yo le tengo un denominación común. Patas cortas. Esto ya venía de antes. Él lo único que hizo fue apropiarse de esas ideas que venían de la República para hacerse con ellas. Lo siento, compañeros. Digo lo que siento. Reconozco que tengo la boca muy larga. Lo reconozco. Pero me parió mi padre así y buena Bermiana era. Os quiero. Os espero el miércoles a todos. Ni un paso atrás. Ni un paso atrás. Ni un paso atrás. Ni un paso atrás.